Y empezamos, vamos a esta hora a realizar una entrevista con el señor Iván Tribaut, el gerente general de Drone Films Project, que nos tiene información muy valiosa de cómo va evolucionando el tema de la construcción y se anexa al mundo audiovisual. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Así es, yo soy gerente general de Drone Films Project. Nosotros somos una productora audiovisual especializada en el sector construcción. Hacemos registro de avance de obra. Uno cuando piensa una empresa audiovisual, uno dice, ah, seguro son los que le hacen los comerciales, ¿no? Los que le hacen la publicidad, el marketing, que seguro puede ser una rama también teniendo todos los equipos que tú tienes, por lo que he estado informándome. Pero no, ahora es el mundo audiovisual utilizado como una herramienta más para el tema de la construcción. Cuéntanos cómo se realiza este anexo entre estos dos mundos. Así es, Adolfo. Como tú dices, nosotros somos un equipo multidisciplinario. Yo soy ingeniero, estamos conformados por ingenieros, publicistas, comunicadores. Y entonces, nosotros utilizamos todas las herramientas audiovisuales para no solo hacer un comercial, como tú dices, sino poder hacer el seguimiento de la obra en tiempo real, ¿no? Nosotros utilizamos una cámara timelapse 6K, ofrecemos un servicio de timelapse. Un timelapse es un proceso donde uno va sacando fotografías a lo largo del tiempo, por ejemplo, durante 10 meses, 12, 24 meses, dejamos la cámara instalada en el lugar y entonces nuestros clientes pueden ingresar y pueden visualizar la obra desde cualquier lugar del mundo. En nuestra plataforma pueden ver, comparar una fecha con otra, pueden descargar un timelapse. Un timelapse para los que no conocen es, tú sacas fotos en un lapso de tiempo y luego ves esas fotos en cámara rápida formando un video del proceso, ¿no? Entonces, el gerente del proyecto puede ver cómo está la obra ahora en este momento, puede compararlo con fotos históricas, ¿no? Cómo estaba la obra hace unos meses y ver los avances, ¿no? El avance, la proyección, poder tomar los tiempos en los que se va desarrollando la obra para saber cuándo se va a terminar, si es que uno está dentro de lo presupuestado, ¿no? En verdad es una información muy, muy valiosa. Exacto. Como tú dices, bueno, complementamos las cámaras timelapse con visitas de drones y camarógrafos de pie. Entonces, el drone es una herramienta muy interesante que tú puedes utilizar para sobrevolar las obras y ver potenciales interferencias que puede tener a futuro, detectar estas interferencias para después prevenir retrasos, ¿no? En la obra. Entonces, poder programar los trabajos y compararlo, como tú dices, con el diagrama GAN de la obra. Cómo debería haber avanzado y cómo está avanzando actualmente y seguir al pie de la letra del cronograma de la obra, ¿no? Para no tener retrasos. Y esto es parte de lo que se llama un mapeo óptimo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Exacto. Mira, el drone es una herramienta que te permite hacer distintos tipos de trabajos. Como yo te decía, registro audiovisual, puedes hacer fotografía, video, puedes hacer fotografías 360. También puedes hacer fotogrametría, que es, tú sacas fotos y haces como una especie de mosaico de la tierra, del modelo, del proyecto. Y luego puedes hacer un modelo digital de lo que es la obra. Entonces, ahí puedes comparar también con tus planos, cómo vas avanzando la obra, si están las estructuras donde deberían estar. Y tienes este modelo digital de la obra. Y no solo como antes, que tenías únicamente los planos y luego sacabas una foto de la obra terminada, ¿no? Entonces, puedes seguir haciendo un seguimiento detallado de la obra. Disculpa, para poder entender, y que nuestro público también te le evidente que de repente no es, digamos, habitual a esto, y que nos sorprende cómo va avanzando la tecnología y cómo se van uniendo experiencias como la tuya en el tema audiovisual con el tema de la construcción. Entonces, lo que ustedes pueden hacer como parte de todo este servicio que da, es poder hacer un mapeo de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto. Digitalizarlo para ver cómo va a quedar. Y además, en el avance del proyecto, poder hacer comparaciones de lo que se viene avanzando con lo que ya se tiene proyectado, para ver dónde están los errores, cuáles pueden ser, no sé, los cambios o modificaciones que se pueden haber hecho, ¿no? Y poder tener un proyecto que vaya tal cual a lo que se ha proyectado. Exactamente, exactamente. Como tú dices, Adolfo, nosotros hacemos este seguimiento de la obra. Entonces, ahí, por ejemplo, tú estás viendo los avances de obra en el Aeroporte Internacional Jorge Chávez. Es una obra de infraestructura bien interesante para el país, ¿no? Que va a situar al Perú como un hub de comunicación en Sudamérica, ¿no? Donde va a incrementarse el tráfico de aviones. Entonces, esta herramienta, como tú dices, no solo las fotos sirven para el gerente de obra, para que vea que toda la obra va avanzando según debería, sino también es muy importante poder comunicar esto al público general, ¿no? La gente que por ahí no va, no tiene la oportunidad de ir a estas obras, de conocerlas. Este material sirve para poder publicarlo en redes, en marketing, y hacer toda la comunicación al público en general y comentarle cómo van avanzando las obras, ¿no? El tema de poder utilizar drones también te ofrece menos riesgos dentro de una obra. Cuéntanos, por favor, sobre esto. Exacto. Mira, tú con un drone tienes la posibilidad de hacer fotografías de altura, como te decía antes, hacer fotogrametría, modelos digitales. Y puedes acceder a lugares donde antes era muy complicado o tienes que ir a atravesar vegetación o tienes que hacer trabajo en altura, con arnés, ¿no? Subir a grúas. Entonces, el vuelo de drone te evita todos estos temas de seguridad, ¿no? Te baja muchísimo los riesgos y también la velocidad que tú necesitas para captar información con un drone es mucho menor a que si tú tienes que ir con una cámara, subir a una grúa, bajar, después moverte a otra grúa, subir, bajar, ¿no? Subir a una azotea o de repente hacer, si quieres hacer topografía también, levantar distintos puntos con GPS, entonces ya el drone levanta cada píxel, es un punto de información que tú tienes, ¿no? Entonces, con una fotografía ya tienes miles de puntos de información que antes te llevaba mucho más tiempo levantarlo, ¿no? Y mucho más riesgoso también. Ahora, tener estas imágenes en 6K también te genera a ti un valor agregado en el marketing que se le puede dar a esta empresa. Exacto. Mira, las cámaras Timelapse que nosotros utilizamos son 6K. Para que te des una idea, generalmente una cámara de seguridad, lo que es video, existe lo que es HD, Full HD, 4K, ¿no? 4K es cuatro veces Full HD. Entonces 6K es más calidad que eso, lo que te permite es que en la fotografía tú puedes hacer zoom sin perder calidad. Entonces tú ves la plataforma de monitoreo remoto donde estás viendo cómo construyen la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, entonces puedes hacer zoom y ver hasta los trabajadores qué es lo que están haciendo, qué se avanzó y ver detalles desde, por ejemplo, si estás en España, ¿no? Como es el caso de algunas de las empresas que estaban construyendo la torre, ¿no? Entonces, sin decidir a ir a la obra, tú puedes hacer zoom y ver grandes detalles de la misma, ¿no? Para poder corregir, para poder prevenir. Esto es una gran ventaja que ofrecen, pues, a las empresas porque, como tú bien dices, hay muchas inversiones extranjeras aquí en el país y esta es la mejor manera de poder estar al día. Incluso, evitarte el que tengas que mandar un supervisor para ver la obra, cuando ya tienes imágenes de alta calidad en tiempo real que te permiten ver los avances y conversar, pues, con tus operadores acá en Lima y saber cómo van avanzando. ¿Tienen cámaras hoy en Lima? ¿En algunas otras provincias, algunos otros proyectos también se está desarrollando esta tecnología? Sí, mira, Adolfo, estamos en el aeropuerto Jorge Chávez actualmente, desde 2020, desde la construcción de la nueva torre de control, la nueva pista de aterrizaje, ahora estamos haciendo todo el seguimiento de la nueva terminal de pasajeros. Hemos estado en ICA, en la planta de tratamientos de aguas residuales. Hemos estado en Puno, en la construcción de la carretera interociónica, que han construido ahí dos puentes en evitamiento Oyechea. Hemos estado en plantas de chancado en Ventanilla y después con Drone hemos viajado, la verdad que por todo el país, por todas las provincias, haciendo filmaciones. Hemos estado en Piura, en los jalados de una tubería por debajo del río Chira. La verdad que tuvimos la oportunidad de conocer, como verás, yo soy argentino, vivo en Perú desde 2015 y por suerte, por mi trabajo, tuve la oportunidad de conocer todas las bellezas que tienen y todos los tipos de clima, terreno, ambiente y biodiversidad que tienen en Perú. La verdad que es espectacular. Ahí estás viendo, por ejemplo, en Puno, este puente. Y por ejemplo, ahora en Puno, que estábamos viendo desde Guimán, ¿se registran problemas para el trabajo que ustedes realizan por la diversidad de altitudes a las que se trabaja? Y otra cosa que también es a veces perjudicial, por la falta de señal de internet en algunas regiones del país. Mira, de hecho, hemos tenido una cámara durante ocho meses a prácticamente 5.000 metros de altura en la minera Raura, en la construcción de una presa de relaves y sí, ahí tienes temperaturas extremas, ¿no? Nieve, hemos, justamente como dices, la señal es muy baja y tuvimos que desarrollar y poner una antena mucho mayor para que tenga mayor alcance porque al principio, sí, se perdía la señal y era mínima. Entonces, tuvimos que mejorar nuestro producto para tener una antena con mayor alcance y ahí sí, no tuvimos más problemas. Pero por suerte, sí, la cámara que nosotros, en realidad no es una cámara, es un kit que está compuesto por una cámara, una caja estanco que le permite estar a diversas temperaturas, clima, lluvia, nevadas, ¿no? Soporta todo este tipo de climas extremos y también puede ser conectada con energía eléctrica, o con energía solar, ¿no? Para lugares donde no hay energía eléctrica. Cuéntanos un poco de la empresa, de Drone Fields Project. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Como te comentaba, Adolfo, yo me mudé a Perú en 2015, ahí comenzamos haciendo servicios de profesionales de dron para documentales internacionales como BBC, YouTube Red, National Geographic, y en 2018 ya formalicé la empresa, Drone FPSAC, y bueno, en 2020 con la pandemia, como entenderás, todo este tema de turismo, documentales internacionales, se vio bastante afectado, prácticamente se suspendieron todos los documentales porque los directores o los extranjeros no podían viajar al Perú. Es ahí donde nosotros decidimos enfocarnos 100% en el sector construcción, porque es un sector que tenía que seguir avanzando, la infraestructura, para seguir comunicando al país y seguir mejorando toda la infraestructura, tanto de aeropuertos, rutas, ¿no? Nosotros nos enfocamos mayormente en todo lo que son obras de infraestructura, no tanto en edificios residenciales, ¿no? Entonces, así que en 2020 nos enfocamos en construcción y logramos crecer al doble en 2020, en 2021 también, entonces el año pasado fuimos beneficiarios del programa de Startup Perú Octava Generación, que es un programa del Ministerio de la Producción que le da fondos a las empresas, a las startups, ¿no? Para poder escalar, ¿no? Invertir en el crecimiento de la empresa y así recuperar luego esta inversión en el pago de los impuestos, ¿no? Maravilloso, realmente, Iván, te felicito por este trabajo que vienes haciendo, es innovador y realmente es muy necesario para el desarrollo, pues, de la construcción. Y seguro que ya has de estar pensando también en poder aplicar el uso de los drones para otras actividades, ¿no? Anexas, ¿qué es lo que se viene para tu empresa? Sí, mira, esto, como te comentaba, también hacemos tours virtuales 360 grados. Eso lo que permite es que tú puedas ver, no sé, plantas, plantas de concreto o los proyectos también mismos de construcción. Tú puedes, como que si estuvieses volando arriba del proyecto en distintos puntos y girar y mirar alrededor justamente para detectar esas interferencias. Si tú quieres hacer un proyecto nuevo, tienes ahí tu modelo de la obra para poder ver qué es lo que quieres hacer. A ver, la verdad que, Adolfo, los drones y la tecnología cada día siguen avanzando. Es impresionante. Tú te compras un drone y a los dos años ya prácticamente es obsoleto, ¿no? Entonces, los avances que vamos teniendo son alucinantes, ¿no? Desde el primer drone que tuvimos allá por 2014 hasta hoy, la verdad que avanzaron muchísimo, no solo en la calidad de video, ¿no? Sino también en la estabilidad, en la estabilidad también de la posición, del posicionamiento con GPS, la interferencia que tú tienes. O sea, nosotros volamos en el aeropuerto, por ejemplo, una vez por mes, no teniendo en cuenta lo que es estar al lado de una operación donde hay aviones volando. Entonces, también tienes en la aplicación medidas de seguridad donde te muestra qué aviones se están despegando, qué tienes aviones cerca. Entonces, todas estas medidas de seguridad que hay que tomar para minimizar riesgos y evitar accidentes, ¿no? Realmente, te reitero las felicitaciones, Iván. Éxitos con tu empresa y espero pronto poder, de repente, desde tus instalaciones, poder visitar estos proyectos y poder darle así mayor conocimiento a los espectadores del trabajo que vienen realizando en Drone Field Project. Muchísimas gracias. De todas maneras, Adolfo. Te agradezco muchísimo por la invitación y muchas gracias. Conversamos. Gracias. Iván Tribaut ha estado con nosotros, el gerente general de Drone Field Project, conversando sobre la importancia de la gestión visual en los proyectos de construcción. Una maravilla. Realmente, los drones ayudando al tema de la construcción. Y no solamente eso, ya escucharon, también están en minería, están en todos los temas. Los drones son parte de esta tecnología que ayudará al desarrollo también del país. Nos vamos a una pausa comercial y volveremos con más en Contacto Directo.